Una mañana entró, llegó un deseo de fiesta Revenido un grupo de amigos, pero saliendo brava Con un amigo chido, se dispara a un piantazo La chica que iba de paso y se volvía a ver el pasero Cuando otro se preguntaba, quisiera la fiesta Y no por caso, si yo te veo, en la tía, en la tía Cantando como un sistema, soñía una voz que decía Cuando la chica que nos detenció, me llama fiesta Si va, porque yo la sentí Ella se va, y ahora el primer Ella se va, y ahora el primer Y yo la llevo para la fiesta Y yo te voy a conocer Y te voy a dar con ella Basta por la luna Y yo te voy a conocer 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 Basta por la luna Y yo te voy a conocer 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 Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!